Santa María, Madre de Dios, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre Jesús. Hágase tu voluntad hacia la tierra como en el cielo. No, no soy nuestro madre, David, perdona nuestras ofensas, Señor. Nuestra organización está de luto porque hemos perdido lamentablemente militantes, dirigentes, autoridades y en particular nuestro secretario ejecutivo de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Un compañero singular que estuvo al frente comandando la batalla contra el coronavirus desde el día uno. Hoy y aquí honramos su memoria como servidor público y como dirigente partidario. Estos días hemos escuchado hablar del médico, del gestor. Hoy quiero hablarles del político, del compañero. Debo conocer muy pocas personas que disfruten tanto de una campaña política como las disfrutaba Oscar Urenda. La cercanía, el contacto, la alegría, la ilusión y el optimismo eran su sello peculiar de vivir las campañas. Siendo diputado, uninominal apoyó decididamente la reivindicación autonómica por ese amor que le tenía a Santa Cruz. Y porque hay valores para las grandes personas que trascienden los límites partidarios. Se incorporó a Verde, nuestra organización inicial, dirigió la campaña a nuestro candidato a gobernador Rubén Costas el año 2010. Y es, compitió internamente para ser el principal dirigente de nuestra agrupación y como muchos de ustedes fue fundador el 2013 del Movimiento Demócrata Social. Ha sido un privilegio tenerlo hasta sus últimos días como nuestro secretario ejecutivo municipal del Partido Demócrata. Y Oscar nos dejó un legado extraordinario. El 30% del presupuesto departamental para la salud, el primer acelerador lineal para tratar el cáncer, los equipos modernos para realizar trampantes de órganos, o también la duplicación de las camas de terapia intensiva en los hospitales de tercer nivel y el gran hospital de tercer nivel de Montero, que llevará su nombre imborrable de nuestra historia. Hizo mejor la salud cuando casi todos la ignoraban. Nadie muere mientras se mantiene vivo su legado. Y su legado nos enseña a ser mejores. Y la mejor forma de honrar su memoria es seguir su ejemplo. Gracias por ver el video.